Por favor, dímelo Me lo he fumado todo, me lo he bebido todo Yo vengo de vuelta, ¿qué pasa cabrón? Soy el gorilón, búscame en la calle, tengo conexión Te doy dos por uno en cada sesión Te doy el folleto con la información Soy tu frustración, no tengo perdón Desde pequeñito voy bien vacilón Compré los productos siempre en ocasión A veces mantengo la respiración Yo tengo un don, exclamación Me suda la p... tu puta nación Ya lo solté en alguna canción Inspiración, expiración Muerdo la lengua que tenga razón Y luego lo suelto a su punto cocción No soy del Bronx, no tengo un pipón Pero siempre hay hierba para un fumadón En el centro del campo jugando el balón Y con mi ADN tú sacas mi clon Traigo tu acta de resolución Mi sub te revienta, parece un ciclón Termina el partido y me da innovación En el mapa conozco cada selección Yo no tengo equipo, soy la selección Y si no me cuadro pues paso a la acción No necesito ni la promoción Le pongo pasión y también emoción Tengo la extracción Que tú no la invito ni en la asociación Llegaste tarde y no hay repetición Ante amarillo y ahora marrón